Ciudad Bolívar es cine comunitario. Animación, arte, música, video, radio, prensa. Para niños y niñas, jóvenes y toda la familia. Escuela Popular de Cine y Video Comunitario. Convocatorias abiertas para diplomado en creación audiovisual. Talleres, cineforos. www.escinecomunitario.tk 230-1372 Escuela Popular de Cine arroba gmail.com Apoya a Alcaldía Local de Ciudad Bolívar. Organiza Soño de Films Colombia. Escuela Popular de Cine.